hola gente bienvenidos son 9 de motores por planet segundo vídeo del día la verdad que hay mucha información pero relacionado a indicar a la argentina así es se ha confirmado el día de hoy que agustín canapino piloto ganador de absolutamente todo en nuestro país va a ser piloto de indicar con el equipo juncos holiger racing para la temporada 2023 y vamos a estar detallando todo lo que hay detrás de esta nueva ilusión para la argentina pero antes te invito a suscribirte al canal así no te perdés ningún vídeo de toda la información del mundo del deporte motor y comenzamos con el tema de obviamente agustín canapino de la bomba del día se hizo una transmisión en vivo a través de youtube del canal de junco holiger racing en el cual confirmaban lo que ya sabíamos no que agustín canapino va a ser piloto para la próxima temporada para el junco de holiger racing equipo que va a contar con dos monoplazas equipo que ocurrió toda la temporada anterior de 2022 con calumailot piloto que viene de la fórmula 2 piloto que viene del programa de ferrari que desembarcó en la indicar y estuvo muy cerquita de llevarse la última pole del año que quedó en la segunda posición el piloto británico bueno va a ser compañero agustín canapino con el 77 va a correr calumailot con el 78 va a correr el piloto argentino que tiene 32 años va a cumplir 33 ahora en enero iba a iniciar su temporada debut con 33 años bueno un piloto que ahora vamos a hablar un poquito porque es absolutamente una locura la historia agustín canapino algo de no creer pero en cuanto al equipo junco racing muchos de lo que es argentina se sabe no que acá está la rivalidad entre chevrolet ford y agustín canapino siempre corrió con marca chevrolet en argentina bueno el equipo de junco holiger racing tiene motor chevy y va a seguir con esta marca pero sabemos que por más que sea de ford de 2 de chevrolet de torino todo van a estar empujando al titán como se le dice en su debut en la temporada de indicar bueno en cuanto a repasar un poquito la historia agustín canapino para quienes no lo conocen es un piloto que no arrancó de la manera tradicional agustín canapino nunca corrió en kart es un piloto que su padre muy histórico de el autobusismo argentino que tiene equipos muy interesantes que incluso corrió para el equipo de su papá bueno no lo dejaba correr en karting y corría en el simulador arrancó corriendo en el simulador y recién a los 15 años arrancó corriendo en autos con techo derechito y desde ahí no lo para nadie es que hizo su debut en la copa me ganó de ser campeón campeón de ser pista al siguiente año salió campeón de torre de top race de 6 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 campeón de super tc 2000 2016 y 2021 y campeón de turismo carretera 2010 el campeón más joven de la categoría 2017 2018 y 2019 una absoluta locura el palmarés de agustín canapino que es un piloto de esos diferentes no que se sube arriba del auto y siempre el pie derecho a fondo siempre queda un hueco lo va a aprovechar es una locura verlo manejar agustín canapino y la garra que tiene y esto sin dudas le va a servir mucho en una categoría que se lucha muchísimo la pista a pesar de que son monoplazas bueno veremos cómo le va pero sin dudas está la ilusión como dijimos temporada completa para agustín canapino se dudó mucho de que podía pasar incluso cuando vino esa exhibición que hicieron acá en argentina que la hicieron en buenos aires en el circuito oscar y juan galvez y la que hicieron en termas de río hondo unos días después no se sabía nada de qué podía llegar a pasar incluso no se hablaba de un futuro de agustín canapino en indicar por el tema del presupuesto estaba muy difícil si bien ya había probado en severing había hecho un test en severing donde había debutado con el indicar para preparar todo lo que eran las exhibiciones cuando le preguntaron ahí era muy difícil recién en diciembre se empezó a formar todo esto y se empezó a darle forma a la temporada completa no muchos se dudaban va a correr de forma parcial va a ser completo bueno va a ser completo incluso las 500 millas indianópolis va a correr circuitos permanentes semi permanentes va a correr en los óvalos chicos y también va a correr en la indy 500 por lo que va a tener que hacer el programa que hacen todos los pilotos rookies no el programa de entrenamiento de preparación para los óvalos y bueno veremos cómo le va a gustín canapino sin dudas el piloto que estuvo muy cerquita de llegar a indicar de argentina el último piloto fue esteban guerrieri que estuvo peleando en indy likes dos años ahí peleó los títulos no sale subcampeón y después tenía todo acordado no en 2012 para subir a la indicar por ahí con kv racing hasta que llegó un rubén barricelo con todos los sponsors y bueno se quedó sin butaca el piloto argentino pero ahora se confirma que con juncos va a correr otro piloto argentino lo va a hacer agustín canapino y como dijimos en un poquito juncos juncos ricardo juncos de que realmente se veía complicado pero cómo fue cómo se lo trató agustín cómo se trató el recibimiento un indicar acá en el oscar y juan galvez dicen que no veían el circuito así desde que llegaba la fórmula 1 a finales de los 90 no se veía el circuito repleto con esa exhibición que hizo agustín canapino bueno la verdad que le llamó muchísimo atención incluso llamó la atención a gente muy importante en indicar que no lo veían así permitió también puertas para reunir más patrocinadores están muy contentos y realmente juncos con sus socios hollinger realmente apostaron por agustín canapino y va a ser la primera temporada en la cual obviamente la primera temporada en indicar es una temporada de aprendizaje como saben muchos a mí me gusta muchísimo la indicar tuve la suerte de poder verla indicar en vivo y es una categoría en la cual en un segundo en menos de un segundo en nueve décimas puedes tener a los 26 autos incluso en menos en algunos entrenamientos están más parejos los autos es una categoría recontra pareja en la cual el auto es expect el mismo chasis para todos cambian algunas cosas por ahí de las suspensiones pero muy pocas cosas limitan y las diferencias son milésimas inclusive no entonces es una categoría muy pareja en la cual agustín no conoce los circuitos va a tener que ir aprendiendo sobre la marcha obviamente va a tener que ir aprendiendo ya se va para eeuu para estar el miércoles en indianápolis y poder empezar a trabajar a fondo con ricardo en su preparación en cuanto a todo esto sin duda está muy contento es un paso muy grande para el automovilismo argentino que vuelve a ser internacional como ya lo compartimos en el canal se confirmó la llegada de franco colapinto al programa de williams tenemos ahora que se confirmó que esteban guerreri va a estar en el programa del valkyrie en el web también que se confirmó el día de ayer bueno y esto también habla de cómo el automovilismo argentino no tiene nivel obviamente para estar a nivel internacional y sin dudas creo que canapino va a dar mucho de qué hablar una vez que se adapten al indicar que el proceso adaptación es complicado pero en cuanto a todo esto vamos a repasar las palabras de agustín sobre todo esto para mí esta es una gran oportunidad por lo que estoy muy agradecido con ricardo juncos brad hollinger y todos los patrocinadores que están haciendo esto posible voy a dar lo mejor de mí en cada momento para obtener los mejores resultados posibles me estoy preparando mucho en lo físico y adaptándome al cambio de vida que significa vivir en eeuu vivir en indianápolis cerca del taller para estar permanentemente junto al equipo estoy muy concentrado y con la mente puesta en aprender iré paso a paso evolucionando a medida que transcurre la temporada con el objetivo lograr mejorar el conocimiento del auto y de los circuitos en especial los óvalos para lo que será muy importante poder finalizar las carreras es mucha la motivación y el deseo de iniciar este nuevo camino palabras de agustín muy motivado muy contento hablando obviamente agradeciendo a ricardo a brad a los patrocinadores obviamente hay apoyo también de argentina no mucho apoyo que se hizo llegar en cuanto a todo esto lo que más recalca el tema físico obviamente agustín viene de sin desmerecer de manejar autos con techo toda su vida lo que no representan la fuerza g que tiene un monoplaza y sobre todo un monoplaza de indicar viene de manejar auto de tc auto de super tc que por ahí lo de super tc 2000 si vienes un auto con techo en su momento es lo que se puede parecer más a un auto de competición a un auto de fórmula pero salvando las grandes distancias no y ya no son los super tc que eran antes en cuanto a esto agustín como dice la parte física es lo más importante se viene preparando a full ya se hizo una preparación especial para poder hacer el test en cebring pero sin dudas para hacer una temporada completa para aguantar carreras en indicar y más sobre todo en los circuitos que va cuando van los circuitos callejeros no cuando monoplaza se lo ve como rebotan y es algo realmente impresionante bueno los pilotos de indicar tienen que ser de los mejores físicamente del mundo no porque van a circuitos que realmente desafían incluso en su momento grosjean habló no de la diferencia que hay del tema de no tener dirección asistida de ir a los callejeros como rebotan los autos como lo sentís bueno es un desafío no sólo a nivel de lo competitivo que es sino a nivel físico es un desafío muy grande la indicar y es una categoría muy competitiva y que sin duda siempre da emociones las carreras son bastante largas bueno es todo un proceso que va a tener que pasar agustín y ya empieza este miércoles se va a vivir en indianapolis va a estar completamente metido en el taller y enfocado solamente en esta categoría no va a ser nada a nivel nacional no va a ser tc ni las demás categorías que tenía tc pick up que estaba ya todo armado bueno se liberó de sus contratos lo hizo un buen término obviamente la gente que estaba a cargo agustín está muy contenta este salto que va a dar y sin dudas el país argentina nosotros estamos muy orgullosos de que un piloto como agustín canapino nos represente a nivel internacional porque es un pilotazo con todas las letras gente cierro por acá con la noticia del día con el bombazo de que agustín canapino va a ser piloto de funko holiday racing para la temporada 2023 y le deseamos toda la suerte al titán que sabemos que nos va a representar de la mejor manera dejen en los comentarios qué opinan suscríbanse al canal dejen un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós